No existe un manual de cortapalos, ni menos un reglamento acerca de cómo tienen que comportarse las sectas diabólicas. No existe, porque siempre son impredecibles. Y este es un caso precisamente impredecible, porque el demonio lo que desea es ser considerado como Dios. Él se considera a Dios y quiere precisamente ser adorado como Dios. Y siempre deja alguna pequeña huella, aunque nos distrae muchas veces porque son muchas las tretas que usan. La última tretas que he inventado, según muchos, es convencernos de que no existe. Pero, como el demonio dice también un refrán, sabe más por viejo que por diablo, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, en este caso que estamos presentes, la elección de nombre del líder, aquí hay una pequeña huella que yo estimo que es diabólica. Es la nostalgia de la luz. El diablo es un ángel caído, quien perdió la luz y quedó reinando en las tinieblas. Y tiene nostalgia de la luz. Por eso que todo aquello esto que es diabólico, que es demoníaco, siempre se busca un testimonio de luz. Antares de la luz, Antares es una estrella brillante, rutilante, o sea, de plena luz. Entonces, tratar de conquistar el reino, la luz, que lo perdió definitivamente. Y en esto es como se van desarrollando las actividades de esta secta, que por lo demás son de carácter progresivo. No van a ser sacrificio humano en el primer día. Entonces, comienzan lentamente eligiendo a quienes van a integrar a la secta, que es siempre hermética y cerrada de pocas personas. Por eso que van conquistando personas que necesitan, que se sientan abandonadas. Y nos convocan, por ejemplo, a un instituto de sanación, a encontrar su propia identidad, a retiros espirituales. Y ahí, lentamente, el líder, que es siempre un psicólogo bastante profundo y de una personalidad muy fuerte, busca a quién va a elegir. Y así lo va eligiendo. Y este es un proceso que dura varios años. No se olvide que esta secta tiene tres o cuatro años.